Ya conocés la página de la Televisión Pública. Ya entraste a la Mediateca, donde podés ver todos los programas cuando quieras. Visitaste nuestro archivo histórico digital. Y estás participando a través de las redes sociales, sumando contenidos, sugerencias y opiniones. Ya sos parte de un sitio colectivo con videos vistos más de 10 millones de veces. Por eso, te damos 10 millones de gracias. En www.tvpublica.com.ar seguimos haciendo los medios públicos entre todos.